¡Que se meta, mané! ¡Esto es de Tavo Sumoza! Ahí sabe que tengo la pastillita Pa' que te quede ser de bello Echa que pa' acá mi vida Si quieres te lo demuestro Que yo tengo la sabrosura pura Mira, mira, mira que rincura Ay, que locura, que alejura ¿Qué te quiero gozar? Véngame acá, véngame acá que ya no hay más No queda nada que inventar Yo soy el man, el que te va a poner a loquiar Nos vamos por una discoteca Y la pasamos bien sabroso Y nos tomamos unos tragos de pronto Nos volvemos locos Y no se mira, ma' a ver ¿A dónde vas, ma' a coger? Tú y yo solo, bueno, pues No sé lo que hay algo que hacer Y sabe que tengo la pastillita Pa' que te quede ser de bello Echa que pa' que mi vida Si quieres te lo demuestro Que yo tengo la sabrosura pura Sabrosura pura Mira, 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 mira Qué rincura Sóllame a la gente, Lía Y con cariño le mando A mi hermanito del alma Yón Roja El líder, el líder Te sobraste, líder Te sobraste, bebé Carlis Veda Y mi compadre Jairo Uribe En Santa Marta Bueno, ¿y quién dio más, Mane? ¿Quién dio más? ¿Carlos Isidro O mi compadre Andrés Gutiérrez? ¿Quién dio más? Aguante, aguante, aguante Aguante que ese pase No vale un peso así No, perdón Repítame que ese fue el pase Que me volvió loco a mí en el ensayo Oye, Nico ¿Cuánto has vendido, Nico? ¿Cuántas canciones has compuesto, mi hermano? Ojo, que ahí viene, mira, ve Ahí viene, ve Ahí viene, ve Ahí viene la sabrosura Hola, muchachos Esa canción Esa sabrosura Me recuerda una canción Que me grabó mi compadre Rafa Pérez Se le dice a mi señora esposa que está ahí Te amo, mi reina Cuando ella andaba conmigo Me tenía escondido Ya yo no aguantaba más esa nota, compadre Elki Y yo le dije a ella Que yo soy el hombre que te tiene, loquita Aislara, aislara, aislara Aislara, aislara El único dueño del hombre de tu boquita Aislara, aislara, aislara El que te pechica y el que te acaricia Aislara, aislara Y haciendo cositas de esa casualidad Aislara, aislara ¿Quién te va a hacer sentir? Como yo, como yo, como yo ¿Quién te va a hacer gozar? Como yo, como yo, como yo Si es que tú sabes que yo soy El que te pone a patinar Si es que tú sabes que yo soy El que te pone a loca Aislara, aislara Y que yo soy el hombre que te tiene, loquita Aislara, aislara, aislara Aislara, aislara El único dueño del hombre de tu boquita Aislara, aislara El que te pechica y el que te acaricia Aislara, aislara Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no se preocupen que solo paga jugo de alba Ay, si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no se preocupen que solo paga jugo de alba Y ese es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo pago aquí Por eso no se preocupen que solo paga jugo de alba Y ese es el trago que me gusta a mí Cuanto cuesta yo lo pago aquí Por eso no se preocupen que solo paga jugo de alba Y que se forme la locura muchachos Es que tocan mucho Es que tocan mucho Bajito muchachos, bajito, bajito Bajito, bajito Elía, bajito Yo quiero que todo el mundo se dé cuenta Quién es la gente que yo tengo atrás Tengo el Grammy Latino, Elky Medina Al único guacharaquero que tiene Manas, Heredo y Medina A Manelías A todo este combo tan bravo Y yo quiero que todos los que estén en su casa Se tomen un trago Se vuelvan locos En especial en el Salón Burrero Yo quisiera tener una cámara Y ve a los que están en el Salón Burrero La familia Escobar Vera Vamos muchachos Que se sienta que viene el clan Con el callo adentro Un, dos Ando Vigilio Y el Juan Correña A ustedes también les gusta la locura Tómame Corronchizo, Chavo José Como te gusta allí, bebé Muchas gracias, mi gente Gracias, gracias Gracias, gracias